Muy buenos días, muchos me conocen, hoy día no me toca cantar, simplemente vengo a compartir algunas ideas con ustedes. ¿Por qué quise partir con este gráfico? Lo hemos conversado durante estos días, las tecnologías están presentes y para usarlas. Las tecnologías inteligentes van a ser capaces de poder generar experiencias inteligentes. Luego vamos a entender un poco más en detalle cuál es el concepto de la experiencia inteligente. Tenemos ejemplos concretos, cosas que tenemos en el día a día, asistentes virtuales como Siri, como Siri particularmente, y particularmente todas las ideas en torno a la automatización, conceptos de analítica. Lo relevante es que las experiencias inteligentes se van a basar en estas tecnologías que nos van a poder permitir desarrollar un elemento diferenciador, haciendo un uso intensivo de un activo relevante y estratégico que hoy día las compañías tienen, que son los datos. ¿En qué están gastando las tecnologías hoy día las empresas? Básicamente en dos grandes grupos, en las tecnologías digitales y en las tecnologías analíticas. Las tecnologías digitales están enfocadas fundamentalmente a satisfacer problemas básicos, que son los conceptos de cloud y ciberseguridad, y las de mayor inteligencia están asociadas a lo que es el concepto de analítica, inteligencia artificial, que hemos hablado gran parte esta mañana, y conceptos de automatización de procesos. Pero en Chile, ¿dónde estamos desde el punto de vista de transformación digital? He utilizado, hay varios informes, he utilizado el de la Cámara de Comercio de Santiago de este año, que de alguna forma rescata dos elementos relevantes. El primer punto, de toda la empresa encuestada, del 30% de la empresa encuestada, ninguna ha iniciado o tiene escasas iniciativas de transformación digital. Y después visualizamos que ya más del 35% de las empresas encuestadas están en una etapa intermedia o de líder de transformación digital. Por lo tanto, claramente tenemos un pasivo. Felizmente el gobierno ha planteado iniciativas concretas de transformación, como se explicaron ayer, como es el concepto de tener, ojalá que el 80% de los trámites que hacemos como ciudadanos sean digitales basados en la entidad digital. Por lo tanto, uno pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos en esta situación como Chile? Y particularmente rescatamos dos grandes barreras. Una es una barrera organizacional, que tiene que ver con conceptos de resistencia al cambio. Todos le tenemos temor al cambio. Todos tenemos distintas instancias de liderazgo. La estructura organizacional jerárquica son duras, rígidas, poco ágiles. Los liderazgos individuales deben cambiar, tal como se decía anteriormente. Los hilos de las organizaciones son obstáculos naturales para poder avanzar en los conceptos de transformación. Las capacidades digitales disponibles, no tan solo las externas, sino que las capacidades digitales internas de la compañía. Y por otro lado, la otra gran barrera, que es obvia y natural, son las tecnológicas. ¿Y por qué digo esto? Se ha producido una migración en el concepto multimodal. Hoy día hay muchas compañías que existen en ambos ambientes, en el ambiente físico y en el ambiente digital. Lo obvio y natural es que todas las empresas físicas quieren ir al mundo digital. Pero también es cierto que las empresas digitales quieren ir al mundo físico. El caso concreto de Amazon Go, que toma la decisión de poner sus centros. Por lo tanto, digo, cuento esto porque las empresas que hoy día nacen digitalmente tienen ventajas frente a las que hoy día existen. ¿Por qué no tienen esta barrera? ¿Y por qué digo esta barrera? Porque hoy día las tecnologías basadas en los grandes legacies, los hardware, donde básicamente el gran problema de la integración, de la consistencia y con muchos datos diseminados en muchas áreas de la organización, es difícil de poder concluir y avanzar y tomar decisiones estratégicas para la compañía. Por lo tanto, creemos que estas barreras es importante reconocerlas y es importante tenerlas al frente. También entendemos que los inhibidores para el desarrollo y la transformación, vemos que no es un tema de tecnología. Vemos claramente con la migración del año 2018 al 2019 que se concentra fundamentalmente asociados a la cultura, asociados a los conceptos de alineamiento y agilidad de las organizaciones. Y eso nos reafirman las dos barreras que nosotros hemos indicado, particularmente la barrera organizacional. Veamos ahora, nos vamos a levantar un poco a mirar el mundo, qué es lo que pasa con algunos sectores en el mundo. El famoso vértice de la transformación digital, el epicentro de la transformación digital, que son los clientes que de alguna forma cuando están más en la parte central son los que tienen mayores iniciativas, que han tomado decisiones de desarrollar modelos de negocio digitales. Lo curioso es que en los tres últimos años, 2017, 2018, 2019, los cinco sectores se han mantenido, han cambiado unos lugares que otros, pero se han mantenido. Y los podemos ver, medios, productos tecnológicos, telecomunicaciones, retail, servicios financieros. ¿Y qué es lo particular de todos estos sectores? Todos ellos están en la parte céntrica del vórtice, exclusivamente porque andan buscando mejorar la experiencia con sus clientes. ¿De qué forma son capaces de poder capturar la atención con un elemento diferenciador único y que quede en la retina cada uno de ellos? Por lo tanto, comenzamos a definir el concepto de la experiencia memorable. Una experiencia memorable es la experiencia que no se olvida. La mejor atención que tuve ayer en el restaurante, o la mejor atención que tuve cuando me subí al avión, o la mejor atención que tuve cuando fui a poner benzina en el servicentro. Pero, ¿qué pasa hoy día? Hoy día las generaciones están avanzando a una velocidad tan vertiginosa que avanza a una velocidad muchísimo más rápido de la capacidad que tienen las empresas para poder reaccionar a esto. Y ese es el gran desafío. El desafío de cómo hacemos uso de las tecnologías disponibles para podernos montar en esta ola y estar al ritmo de las generaciones. Pero buscando elementos diferenciadores con experiencias específicas, diferenciadores, competitivas, que nos marquen una diferencia en la propuesta de valor que llevemos a los clientes. ¿Cómo visualizamos? Una experiencia memorable es como un iceberg. Es lo que se visualiza, es lo que ve el consumidor. Sin embargo, debajo de este gran iceberg hay un conjunto de procesos, tecnologías, organizaciones para poder ejecutar. Por lo tanto, siempre debajo de una experiencia inmemorable hay una experiencia inteligente. ¿Qué es una experiencia inteligente? Una experiencia que es predictiva, una experiencia que es respetuosa, es capaz de poder distinguir, una experiencia que siempre busca algo mejor. La N más 1 debe ser mejor que la N y siempre debe entregar mayor valor y menor costo. Sin embargo, la inteligencia no es una casualidad. Cuando algunos elementos actúan en forma conjunta, como son los conceptos de liderazgo transformacional, los conceptos de organización no tan solo jerárquica, sino que más redárquicas, procesos inteligentes basados en tecnología inteligente, haciendo uso de las capacidades digitales y teniendo presente que el dato es la moneda de cambio, el dato es el activo estratégico, cuando se produce eso, no por casualidad, y se desarrolla en forma sistemática, visualizamos que se convierte inmediatamente en una empresa inteligente. ¿Y qué es lo que es la empresa inteligente? La empresa inteligente básicamente la visualizamos en dos grandes áreas. Uno, son empresas que hoy día tienen modelos digitales, modelos de negocio digitales, en los cuales fundamentalmente se dedican a generar sostenidamente experiencia inteligente con sus clientes basado en la omnicanalidad con el uso de las tecnologías. Y por otro lado, organizaciones inteligentes, organizaciones que son capaces de poder sortear, enfrentar de una forma ágil y proactiva y colaborativa basada en operaciones inteligentes donde hacen uso centralizado de los datos. Y estas son las características que las empresas inteligentes tienen. Y también visualizamos que el liderazgo es un elemento relevante para poder ejecutar esto. Uno en dos dimensiones, en la dimensión de organización y en la dimensión de la información. En la dimensión de la organización es importante entender la conciencia del nuevo cambio, entender los valores del negocio, que los valores del negocio son los entregables, los outcomes y no menos indicadores operacionales. Y también la relación y equilibrio que deben existir dentro de las distintas áreas de negocio de la compañía. Y desde el punto de vista de información, es la estrategia de datos que tomamos, el gobierno de información y el uso de las tecnologías que nos permite poder ejecutar. Vemos que las empresas son inteligentes y es algo que uno debería considerar cuáles son las características de las empresas que están participando en este tipo de empresas. Y aquí vamos a rescatar algunos ejemplos de ello. Primero, aparece como algo relevante que es el trabajo colaborativo. No es un trabajo individual sino que es parte integrante de un grupo transversal. Segundo, el concepto de la innovación. Y no es una innovación interna, sino que es una innovación formando un ecosistema, particularmente con los startups. Hoy día vemos muchas organizaciones que en sus áreas de innovación han incluido muchas empresas startups que son parte integrante, aprovechando y extendiendo el ecosistema para poder buscar nuevas propuestas de valor. Disposición al cambio. Esto cambia. La vamos a hacer de una forma diferente. Y no todas las personas en la organización están dispuestas a hacer eso. Por tanto, cuando tenemos personas con esas características hay una propensión a una mejor resistencia al cambio. Sin duda el conocimiento de las tecnologías de información. Creo que hoy día estamos en una situación espectacular. Disponemos de todas las tecnologías que existen y que debemos ser capaces de poderlas aprovechar. Y sin duda, ¿qué es la capacidad de comunicar? ¿Cómo somos capaces de comunicar? ¿Dónde comunicar? ¿Y cómo comunicar? Son características que de alguna forma visualizamos que las empresas que toman este rol de ser empresas inteligentes tienen dentro de su ejecutivo las personas que lo componen. Como ADEXUS, simplemente como empresa habilitador, lo que colaboramos y cómo ayudamos a la empresa en avanzar en esta transformación, muy simple. Los acompañamos en el proceso de transformación de negocios. Hay una nueva definición del negocio. Voy a colocar un ejemplo que es global y que todos no lo hicimos nosotros, pero a propósito de la transformación. El caso de Netflix. Netflix, cuando tomó la decisión de dejar de pagar o reducir el pago de loyalty a los estudios cinematográficos, se dio cuenta de algo, haciendo uso de inteligencia artificial, que era posible poder desarrollar contenido a la medida. Y ese fue su fuente de ingreso. Por lo tanto, hubo una transformación del negocio. Y eso es lo que nosotros hacemos particularmente en Chile y en la región, acompañando a nuestros clientes en la transformación de negocio. En primera etapa, llevarlos a una empresa digital. Al inicio dije que tenemos un pasillo importante. Hay barreras que debemos saltar y pasar para poder ejecutar la transformación. Y después, cuando se genera en forma sostenida y permanente la experiencia inteligente, somos capaces de poder llevar a la compañía a ser una empresa inteligente. Quiero colocar algunos ejemplos de algunos de los clientes con los cuales nosotros me voy a referir a dos. Uno en el sector privado y uno en el sector público. Puedo partir del sector público. A todo esto me dijeron que yo soy el último telonero del Presidente de la República, así que en cualquier momento puede llegar y me tengo que bajar del escenario. Pero, espero que no. Me quiero referir a CERVEL. CERVEL fue un proceso importante, relevante, 2016-2017, donde nosotros tuvimos la responsabilidad de acompañar a nuestro cliente en lo que fue el diseño, construcción y puesta en marcha y operación del sistema eleccionario. Donde cada uno de nosotros, como ciudadanos, tuvimos disposición de una aplicación, donde supimos dónde ir a votar, subimos la construcción de las mesas, y supimos a las 18.40 cuáles eran los resultados ya con tendencia presidencial. Fue un trabajo que tenía como objetivo algo muy simple, disponibilizar información al ciudadano y, segundo, los aspectos de seguridad. Fue un proyecto exitoso y que se ejecutó en ese período. Y el segundo proyecto que quiero mencionar del sector privado es nuestro cliente Nestlé. Es un cliente que tenemos hace muchos años en relación de contractual. Pero lo relevante es que ellos plantearon una transformación de negocio. Se dieron cuenta que sus distribuidores necesitaban algo diferente. Y el proyecto que plantearon fue cómo hacían un desarrollo y una explotación masiva del comercio electrónico y mejorando las asignaciones de ruta. ¿Cuál fue el logro? Después de un proyecto transformacional, donde salimos de arquitecturas absolutamente propietarias, utilizando metodologías ágiles, utilizando microservicios en un desarrollo y proyecto, logramos que finalmente los distribuidores, que son los clientes de Nestlé, han logrado mejores asignaciones de ruta, mejores sistemas de gestión y obviamente una mejor experiencia como comprador. Por lo tanto, son algunos los ejemplos que nosotros, de alguna forma, como ADEXUS, estamos ejecutando acá en Chile. Por último, quiero que se lleven tres ideas. Primero tenemos un pasivo. Pasivo del sector privado y del sector público. Me hago responsable por el sector privado. En el cual he dado pistas. ¿Dónde creemos que podemos buscar nuevas iniciativas para desarrollar nuevos modelos de negocio? ¿De qué forma podemos buscar una experiencia de cliente diferente? Son pistas para poder desarrollar iniciativas de transformación digital. Segundo, claramente hemos detectado algunas barreras que somos capaces de anticiparnos y eliminarlas. Por lo tanto, ahora las debemos tener. Yo les pregunto a ustedes. ¿Algunos de ustedes se sintieron identificados con lo que yo había contado? Me había muchas cabecitas que decían que sí. Y es cierto. Lo hemos visto y en todas las organizaciones. Y tercero, y el más relevante, las tecnologías inteligentes están aquí. El dato es la nueva moneda de cambio. Tenemos que cuidarla y definirla como un activo estratégico. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.